¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia y como pueden ver en este video me encuentro en mi ordenador, estoy grabando la pantalla de mi ordenador y es que algunas personas me estaban pidiendo que nuevamente pueda repetir cómo podemos crear skins totalmente desde cero para nuestros camiones del Track Simulator Ultimate y como pueden ver yo estoy en mi ordenador y pues crear skins desde aquí desde Adobe Photoshop pues es una forma más fácil que nosotros podemos personalizar y además podemos tener un control totalmente al 100% así que en la descripción del video les estaré dejando todas las plantillas de todos los camiones para que lo puedan descargar y lo pueden utilizar en la carpeta de descarga pues ustedes tendrán los archivos psd que son las plantillas editables para nuestro ordenador y también encontrarán las plantillas en formato png para que ustedes puedan crear sus skins desde su teléfono móvil pues en otro video les enseñaré nuevamente cómo podemos crear skins desde nuestro teléfono móvil utilizando una aplicación que es el pixar y pues en esta ocasión vamos a crear un skin desde cero de este camión volvo americano como están viendo aquí dentro del Adobe Photoshop pues ha abierto la plantilla del volvo americano como les acabo de mencionar y pues yo había creado ya esta skin de aquí hace unos cuantos días incluso les había compartido a través del grupo de WhatsApp en el servidor de Discord también les he compartido esta skin y aparte he creado otra skin como están viendo estas dos skins ya les he compartido a través del grupo de WhatsApp y al servidor de Discord si ustedes están allí pues seguramente ya lo tienen estas dos skins algunas personas me incluso enviaban a las capturas de cómo les quedaba en sus camiones en el volvo americano pero en este caso les voy a enseñar cómo he creado este skin totalmente desde cero con la empresa o la compañía de Pepsi como están viendo la skin me quedó de la siguiente manera así que ustedes cuando abren el PSD pues simplemente tendrán esto que están viendo en su pantalla pues tenemos aquí la retícula donde nosotros nos vamos a poder guiar para poder colocar los elementos exact para que no se puedan perder aquí en algunos detalles del camión como puede ser aquí en los vidrios en las ventanas en las puertas como ustedes ya lo saben así que para esto tenemos la retícula para poder guiarnos aquí la skin lo tenemos de color negro y pues las retículas son de color blanco y se ve de la siguiente manera para ello voy a desactivar la capa de la retícula vamos a activar aquí el grupo de Pepsi es una carpeta como pueden ver yo ya les había creado pero les voy a enseñar cómo lo podemos hacer desde cero como pueden ver aquí he descargado desde Google he descargado estas dos imágenes la primera imagen es un wallpaper de pepsi que yo había encontrado en Google como pueden ver esta es la fotografía que yo he utilizado para crear nuestra skin y la siguiente fotografía que he utilizado es el logo de pepsi como están viendo tenemos aquí la tipografía de pepsi y más el liso de pepsi solamente he utilizado estas dos imágenes para poder crear este skin como pueden ver se ve bastante bonita así que voy a desactivar todas estas capas mejor lo voy a eliminar para que puedan ver como yo les he creado desde cero elimino todas estas capas todas estas imágenes del wallpaper y como pueden ver aquí tengo la skin aquí me he creado una skin con el color de pepsi como pueden ver el código es cero uno treinta y seis sesenta y ocho ustedes colocan ese código para que puedan colocarlo aquí en la skin de fondo para para nuestro camión el volvo ahora vamos a llevar aquí este wallpaper como están viendo lo vamos a llevar aquí adentro de adobe photoshop a nuestro espacio de trabajo y como pueden ver me queda de la siguiente manera y pues nosotros aquí vamos a utilizar las máscaras de recorte para que se puede aplicar perfectamente a la plantilla del volvo americano hacemos una máscara de recorte y como pueden ver ya tenemos nuestra imagen colocada por aquí pero ahora vamos a activar aquí nuestra retícula para poder guiarnos vamos a hacer un poco de zoom y esto de aquí nosotros podemos ir jugando por aquí nos lo podemos incluso lo podemos hacer un poco más pequeña para que se vea mucho mejor y como están viendo aquí tenemos algunas líneas que si nosotros lo colocamos allí pues se perderían cuando estén colocando ya en el volvo dentro del track simulator ultimate pues lo voy a dejar de la siguiente manera pues hacemos clic en validar y como están viendo me quedo de esta manera pues para ello para eliminar algunas partes que no nos interesa que no aporta nada pues vamos a crear una máscara de capa pero primero vamos a duplicarlo presionando control j y lo voy a desactivar esta capa ahora en esta capa vamos a crear una máscara de capa creamos aquí y con la herramienta pincel pues nosotros ya podemos borrar todas estas partes por aquí que no nos está aportando nada a nuestro a nuestra skin vamos a eliminar todo esto por aquí y como están viendo me ha quedado de esta manera pues ya tenemos una parte en un lado del camión ya ya terminado nuevamente esta capa lo duplicamos vamos a activar la siguiente capa nuevamente vamos a crear una máscara de recorte y ahora esta capa de esta imagen del wallpaper lo vamos a llevar para el otro lado para el otro lado del camión como están viendo nos queda de la siguiente manera aquí nos acercamos un poco y pues por aquí lo vamos a centrar porque se ve que se ve allí para que no se oculte nada de liso de pepsi nuevamente creamos una máscara de capa y por aquí vamos a empezar a borrar nuevamente estas partes que no nos está aportando nada y como pueden ver ya tenemos nuestra skin ya una gran parte avanzada pero nos falta pintar una parte superior como están viendo por acá tenemos algunas cositas pues nuevamente esta capa lo vamos a duplicar presionamos control j para duplicar nuevamente lo vamos a crear una máscara de recorte para que se aplique solamente a nuestro camión y pues lo vamos a subir de este lado por aquí incluso aquí nosotros ya lo podemos hacer un poco más grande para que cubra gran parte de nuestra skin por acá y ahora vamos a crear nuevamente una máscara de capa para eliminar ciertas partes que no que no nos está aportando nada como pueden ver nuevamente seleccionamos aquí para el pincel lo vamos a cambiar de bordes difuminados bordes suaves para que no perdamos gran detalle por acá vamos a ir borrando estas partes por aquí y por aquí vamos a bajar la opacidad del pincel pues ya aquí en este caso lo voy a colocar la opacidad al 40% para que no se pierda estos bordes para que quede mucho difuminado para que quede mucho mejor y como están viendo nos está quedando de la siguiente manera pues nosotros podemos ir eliminando algunas partes más incluso podemos ir bajando más la opacidad para que se vea mucho mejor estas partes por aquí donde termina una parte bien dura con la siguiente imagen y pues yo creo que lo voy a dejar allí nada más ya se ve mucho mejor y nuevamente esta imagen de aquí lo vamos a traer del otro lado para colocarla en la parte de atrás de nuestro de nuestro camión como pueden ver y pues por acá como están viendo vamos a acercarnos un poco aquí tenemos la parte trasera del camión y por aquí lo vamos a subir un poco lo vamos a colocar en el centro por aquí tenemos las guías las retículas para poder guiarnos como están viendo y pues lo voy a dejar allí aquí está perfectamente centrado y va a quedar muy bien cuando lo apliquemos aquí a nuestro a nuestro camión nuevamente creamos una máscara de capa para eliminar estas partes por aquí que no nos están aportando a nada nuevamente subimos la opacidad del pincel al 100% y como pueden ver ya me queda de la siguiente manera aquí mi skin que que estamos creando pues ya tenemos gran parte avanzada nuevamente esta copia este wallpaper lo volvemos a duplicar activamos la copia aquí y nuevamente vamos a transformar aquí vamos a girar un poco lo giramos de esta manera por aquí y vamos a colocar en la parte delantera de nuestro camión como están viendo nuevamente creamos una máscara de capa para que nos quede de la siguiente manera ahora vamos a crear por aquí y vamos a eliminar estas partes que no nos está aportando nada como están viendo y pues me ha quedado de la siguiente manera ahora nos queda colocar es las partes laterales de nuestro camión nuevamente vamos a duplicar solamente nosotros buscamos nuestra imagen y lo único que tenemos que hacer es crear varias copias y puedes tener un poquito de imaginación para que pueda quedar mucho mucho mejor creamos por aquí nuestra máscara de recorte como están viendo y esta imagen de aquí lo podemos hacer mucho más grande quizás por allí como están viendo lo bajamos por allí del todo y nuevamente creamos una máscara de capa para que nosotros podamos eliminar estas partes de aquí que no nos están aportando nada lo eliminamos por allí como están viendo nos queda de la siguiente manera desactivamos aquí la capa de la retícula y pues con eso tenemos ya nuestra skin como pueden ver está casi terminada y como pueden ver por aquí me queda una parte que no eliminado seguramente es de esta capa de aquí de la parte delantera de nuestro camión así que nuevamente seleccionamos la herramienta pincel y vamos a pasar a eliminar estas partes por aquí que nos están malogrando nuestra skin como pueden ver ahora sí ya lo eliminamos y como están viendo ya tenemos casi terminada nuestra skin solamente nos falta colocar aquí el nombre de pepsi para ello nuevamente nos vamos aquí a la carpeta de materiales y llevamos el logo de pepsi como están viendo es de la siguiente manera y pues aquí nosotros vamos a girar un poco por aquí lo voy a hacer más pequeño para que quede mucho mejor lo dejo por allí y esto de aquí lo subimos encima del todo como están viendo nos queda de la siguiente manera es de color azul pero nosotros lo vamos a cambiar a color blanco así que hacemos doble clic aquí en la capa para que nos abra esta siguiente ventana que es estilos de capa y aquí en esta ventana nosotros vamos a seleccionar la opción donde dice superposición de color como están viendo y aquí donde dice en el modo de fusión lo dejamos en normal hacemos clic en el bote de color para que nos abra el selector de color y nosotros vamos a seleccionar el color blanco y solamente hacemos ese cambio y luego hacemos clic en aceptar y nos queda de la siguiente manera como están viendo creamos nuevamente una máscara de capa y vamos a eliminar este hizo de aquí que no nos interesa solamente nos interesa las letras de pepsi nuevamente vamos a activar aquí la retícula para poder aplicarlo perfectamente y esto de aquí lo vamos a hacer mucho más pequeño y lo vamos a traer en la parte delantera a la parte superior de nuestro camión para que se pueda ver mucho mejor y lo vamos a colocar aquí de esta manera vamos a girarle un poquito nada más y pues aquí nosotros vamos a tratar de centrarlo para que se vea perfectamente a la hora de colocar nuestro camión lo dejamos allí y ahora sí como pueden ver ya tenemos nuestra skin totalmente terminada al 100% así que amigos como pueden ver de esta manera nosotros podemos crear skins demasiado fáciles solamente buscando algunos wallpapers desde google y pues podemos crear cosas muy interesantes desde adobe photoshop ya que aquí en esta software nosotros tenemos un control al 100% de todas las capas imágenes que vamos a ir colocando en el teléfono móvil es un poquito más complicado pero también se puede hacer cosas muy interesantes así que en un próximo vídeo les enseñaré cómo crear una nueva skin desde cero pero desde nuestro teléfono móvil así que amigos hasta aquí nada más voy a dejar este vídeo espero que les haya gustado y espero que ustedes también hayan podido aprender cómo yo creo las skins desde cero y recuerden que estas skins que acabo de crear que les acabo de mostrar también estarán en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar y lo puedan aplicar a sus camiones que es el volvo americano como pueden ver aquí tengo otra skin y también en la descripción del vídeo están todos los enlaces de invitación para que se puedan unir al grupo de whatsapp al servidor de discord al grupo de facebook para que puedan pertenecer a la familia de simulación así que amigos no olviden de suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada vídeo que estaré subiendo y pues conmigo será hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!